Pum, 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 pum Y fuerza Y empieza la carrera Y ahora te viene Y empieza la partida Y va, y va, y va, y va Ay, 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 ay No, no la acerco porque se va a ver el peo ¡Quítate! Y empieza la parranda Y no voy pa'lante Y vamos Y vamos Cuidado Y empieza la partida Acerrado Mi papá va de primero El rojo va de primero El amarillo va de segundo Mi papá de primero Mi tío va de segundo Yo que lo choca El de segundo El de segundo Tío 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 ¡Sí, lo tengo! ¡La bomba! ¡Que la paren! ¡Sí! ¡A ver uno! ¡Vamos, tío! ¡Dale!